¿Qué es la presencia de la policía de acción táctica? Es un relevamiento muy profundo sobre seis manzanas, lo que es lo que se denomina el abre familia, en donde se hace un relevamiento social y ambiental, en donde sabemos quién vive en cada uno de los lugares, qué problemáticas puede tener, si hay nenes a la edad de estar escolarizados que no lo están, si hay algún problema de salud, es decir, el Estado llega en su faz más virtuosa para contener y también para acompañar a las familias. Se sigue trabajando también en lo que es el desmalezamiento, la mejora del hábitat y permanentemente se sostienen los planes preventivos de seguridad, también trabajando y tomando diferentes denuncias que puedan venir a hacer los vecinos, en donde se puedan encontrar algún tipo de delito, como pueden ser usurpaciones, como pueden ser amenazas de armas de fuego o lugares que puedan tener armas de fuego. Nosotros vamos a seguir trabajando desde la faz policial, pero también desde las diferentes áreas del Estado que están instaladas aquí, como es el Ministerio de Hábitat, como es el Desarrollo Social, como es el Ministerio de Salud, como es el Ministerio de Educación, a través de lo que es el Plan Abre y el Abre de Familia, lo que nos va a permitir tener una perspectiva en el tiempo y sostenerla con políticas de contención fundamentalmente, mejorando considerablemente el barrio y de a poco irlo pacificando y encontrando niveles estables de violencia en estos lugares. ¿En qué manera se está trabajando con las vecinales? Miren, nosotros venimos, articulamos siempre con las instituciones intermedias, nos acercamos a los vecinos, traemos todas las áreas del Estado a trabajar en estos lugares, abrimos el Estado e intentamos que no sólo que el Estado esté a disposición de las instituciones intermedias, sino de acercarle al Estado, es decir, no sólo ofrecer los derechos, sino llevarle los derechos a cada una de las personas, por eso, no sólo que estamos trabajando acá, sino que estamos yendo casa por casa, relevando cuáles son las necesidades en cada una de esas casas, en las necesidades que puede tener cada una de las instituciones, y el Estado llega con fuerte inversión pública para que se pueda mejorar el hábitat, pero también la calidad de vida de cada uno de los vecinos de este lugar.